¿Quién define el mapa político electoral para el próximo proceso electoral? Bueno, pues ya estamos en condiciones, estuvimos en condiciones de pronunciarnos respecto del registro como partido político local, tanto del Partido Libre de Aguascalientes como del Partido Nueva Alianza Aguascalientes. Estos dos institutos políticos, al no haber obtenido los porcentajes requeridos por la legislación, que es el 3% de la votación, se quedaron los dos por debajo de este umbral, pues se ubican en el supuesto de pérdida del registro como partido político local. Esto pues ya estaba un poco cantado, ya estaba avisado, pues con resultados no nos habíamos pronunciado porque jurídicamente existían todos los medios de impugnación que al existir la posibilidad remota, pero al existir la posibilidad real de que se podían mover algunos porcentajes de la votación, bueno, pues no teníamos números definitivos y por ello no teníamos las condiciones suficientes para poder tomar este acuerdo. Los medios de impugnación, como ustedes saben, una vez que tomaron protesta todos los ayuntamientos, pues fueron resueltos al 100% y ello, y la razón de ello es que tenemos ya, o tuvimos en la cuenta estos dos proyectos de resolución, los dos en el sentido de declarar la pérdida del registro y con ello damos inicio a la etapa de liquidación de esos partidos políticos locales. ¿Qué es lo que va a suceder? Se va a nombrar eventualmente un interventor, una persona encargada exclusivamente de llevar a cabo una relación de activos y una relación de pasivos con el objeto de, pues, liquidar todos los pasivos que pudiera contener, empezando por derechos laborales, fiscales, por supuesto, con el tema de las multas, y en caso de que los bienes como tal, pues, no nos alcancen para obtener o pagar todos los pasivos, pues, incluso pasaríamos a liquidar o subastar los bienes muebles que pudieran obtener estos dos partidos políticos. De tal manera que, pues, nos quedamos hasta ese momento con una cuenta de siete partidos nacionales, los que gozarán de la posibilidad de participar de este proceso electoral. Recuerden ustedes que venimos de un proceso electoral 20-21, en el cual tuvimos una gran cantidad de partidos políticos, 12, para ser precisos, de esos 12, 10 eran partidos nacionales y estos dos un registro local. Ahora, una vez que el INE conoce de la pérdida de registro de tres, pasando a otro punto del orden del día, que también tiene que ver con los contendientes del proceso electoral, uno de los partidos políticos nacionales, que perdieron su registro semanas anteriores por parte del INE, por no haber alcanzado el 3%, me refiero en particular al Partido de Fuerza por México, comentarles que la legislación nacional, la Ley General de Partidos Políticos, permite, en su artículo 95, que aquellos partidos políticos nacionales que hubieran perdido el registro nacional, pero que sí hubieran obtenido el porcentaje mínimo del 3% en cualquiera de las elecciones, pueden obtener o pueden acceder al beneficio de convertirse en automático como partidos políticos locales, únicamente en las entidades donde hayan alcanzado el umbral mínimo en esa entidad federativa. Hablando de Aguascalientes en particular, Fuerza por México, en la elección particular de ayuntamiento, sí obtuvo o alcanzó ese umbral mínimo del 3%, de tal manera que, de inmediato, cuando se formaliza y se concluye los medios de impugnación de la votación, y que vamos a proceder a la pérdida del registro, en este caso por parte del INE, es que el Partido de Fuerza por México se acoge al beneficio de este artículo 95, Ley General de Partidos Políticos, y solicita su reconocimiento como partido político local, que esta solicitud se atendió el día de hoy en sentido positivo, de tal manera que se otorga su registro político como partido político local en Aguascalientes, se va a denominar, y así lo establece la legislación, Fuerza por México-Aguascalientes. La misma denominación que tenía como partido nacional, nada más le tienes que agregar el nombre de la entidad federativa que corresponde. De tal manera que este partido político, pues tendrá y gozará a partir del día de hoy, con todas las prerrogativas que gozan los demás partidos políticos, hablando del financiamiento, hablando de acceso a radio y televisión, hablando de gastos de campaña, por supuesto, y el derecho fundamental de pertenecer o integrar el órgano máximo de decisión.